Hola, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Partirse de Miedo. El podcast en el que semanalmente un servidor, Manu Gorriz, acompañado de Jorge Benavent. Buenas, Manu Gorriz. ¿Qué tal? Analizaremos siempre en clave de humor algún suceso de tipo paranormal o de la crónica negra. Si tú también has estado en hoteles en los que la cortina de la ducha es verde por debajo, quédate con nosotros porque no te arrepentirás. Aquí comienza un nuevo programa de Partirse de Miedo. 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 Hola, Jorge. ¿Qué tal? Pues ya sabes, Manu, ha sido una semana dura para mí. ¿Estás preparado? Con el misterio y todo esto. Estoy ahora mismo como el Pulpo Paul, ¿sabes? Hostia, que habrá sido el Pulpo Paul ya, ¿no? ¿Qué habrá sido de él? Lo harían ya, ¿no? Con patatas o algo. Hostia, tienen mucho por culo con el Pulpo Paul en su momento, ¿eh? ¿Te acuerdas tú de esa movida? Claro, pero adivinó todos los dos partidos, ¿eh? Eso, ¿qué ha quedado de eso? De ese mundo, ¿no? De ese mundo irreal. Irreal. Y loco. Hoy mismo he estado viendo que ya se separaba Iker Casillas y Sara Carbonero, que era como... Sí, sí, al final, sí, que era como ya el amor de eso. Joder, la combinación del amor, ¿no? También eso ya está. O sea, es como todo se ha derruido, ¿no? Sí, 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 sí. Pero el Pulpo Paul, tío, adivinó los partidos de fútbol. Me parece histórico. Eso se lo cuentas a alguien ahora y dices, ¿tú estás fumado o qué? Claro, es que eso no se lo cree nadie hoy en día. Pero bueno, ahí estaba. Un misterio, ¿no? Quizá algún día, ¿no? Quizá algún día lo tratemos. Efectivamente. Bien, vamos a ello. Animales mitológicos. ¿Y dónde encontrarlos? Vamos a Harry Potter. El tema que te traigo hoy es un tema que está muy de moda, está de moda. Porque es un tema que ha salido en Netflix, han hecho un documental, no hace mucho en Netflix. ¿El caso Nevenka? No, el caso Nevenka ha sido después. Este un poquito antes. Vale, vale. Y ha tenido mucho éxito, así que vamos a hablar de ello, ahora lo verás. Me habías dicho que no lo habías visto, no sabías de qué iba el tema. Y pues te voy a poner en antecedentes. Penales. En antecedentes penales. En enero del año 2013 se denuncia la desaparición, en extrañas circunstancias, de una joven canadiense llamada Elisa Lam. ¿Elisa Lam? Elisa Lam. Vale, nada que ver con Alalamp. Alalamp. La tienda de Lam. Alalamp, Alalamp, Lam, Lam. Que era el de las lámparas. Exacto. Vale. Elisa era la hija de unos inmigrantes de Hong Kong. Vivía en Canadá y había estudiado en la Universidad de la Columbia Británica. Que tarde frenó el barco, ¿no? ¿También? Sí. Porque vamos. En enero de 2013 decidió emprender un viaje sola por los Estados Unidos porque quería conocer toda la costa oeste. Fue a Los Ángeles, no a los de San Rafael, sino a Los Ángeles. Sí, pero esa gente también va buscando el peligro un poco, Manu, porque... A ver, a ver. Claro, a ver. Joder, me temo lo peor. Y al llegar a la Ciudad de las Estrellas, un 26 de enero, se alojó en el Hotel Cecil. Atento a este dato. Este dato es importante. El Hotel Cecil. Toma buena nota. Toma buena nota. Y en este local, en este sitio, es donde se pierde la pista completamente de esta chica, ¿no? Bien. Hasta aquí el inicio de este nuevo misterio. Pero este podcast, este programa, lo vamos a partir en dos partes. Esta semana vamos a tratar... Tan misterioso, ¿ves? Sí, da juego. Vamos a tratar una primera parte y luego la semana que viene trataremos con la segunda parte. Podemos decir que será la parte dos. Claro, del mismo podcast. Claro. ¿Qué te parece? Muy bien, muy original. Está la uno y la otra dos. Bien, entonces, en esta primera parte lo que vamos a analizar es, dentro del caso Elisa Lam, del que hablaremos más concienzudamente la semana que viene, el Hotel Cecil. Vamos a hablar del hotel. Para que veas un poco... Que paranormal es todo. Este sitio. Así que adelante con Hotel Cecil. Comenzamos. La historia del hotel. Si hay un hotel en el mundo en el que es mejor no pasar la noche, es el Hotel Cecil. ¿Vale? Te voy a explicar la movida. Es que yo he ido a hoteles que también te diría lo mismo. Yo también, yo también. Los cómicos hemos vivido situaciones dantescas. Vale, en el haber del hotel, pues hay historia de suicidios, asesinatos, desapariciones, actividades paranormales, todo dentro del mismo hotel. Nos ubicamos en Los Ángeles. En Los Ángeles. Tenemos imagen, míralo, ese es el hotel, Hotel Cecil. Es un hotel chunguela, por así decirlo. Chunguela, chunguela, está... No es el de Trump, ¿eh? No, no, no. Está en la fachada puesto ahí, Hotel Cecil, pintado. No tiene estrellas ni espigas. No, estrellas Michelin, no. No tiene nada. No tiene nada. Esto es un desastre. Y bueno, ahí veis el cartel, característico de la fachada. El Cecil, ¿cuándo se construyó? En el año 1924. Me encanta el nombre del hotelero que lo construyó, que era William Amontona. Porque luego amontonó allí casos... Es el heredero de Hannah Montana. Exacto. William Amontona. Guillermo Amontona. Guillermo Amontona. Lo construyó él. Tiene nombre de empresa de transportes, ¿no? Exacto, va amontonando movida ahí al camión. Bien. Fue diseñado por Lloyd Lester con un estilo arquitectónico Bux Arts. Esto mola, ¿eh? El estilo Bux Arts. Ese mola mucho, eso es verdad. Ese tengo que dar la razón. Pero fíjate que en otros podcasts anteriores, que recomendamos, por supuesto, que escuchéis también, hablamos de la niña del duende de... Está mezclando. Sí, sí, sí. Pero el duende, la niña, ¿cómo se llamaba? Pascual Alcocer. Pascual Alcocer, que ya el apellido indicaba acción. Acción, por hecho, u omisión. U omisión. Y aquí tenemos... A William Mamontona. O sea, si vosotros tenéis algún conocido que tiene un apellido que indica acción de algo, alejaros de él. Alejaos. Porque el mundo paranormal va a por él. Va a por él. O sea, se focaliza todo en ese tipo de gente. El mundo paranormal va buscando siempre... Que el apellido indique acción. Ahí está. Entonces, ya digo, estilo Bux Arts. Me encanta. Costó un millón de dólares de construir. Claro, en su época. ¿Vale? Tiene ventanas tipo vitral, macetas con palmera, estatuas de alabastro. Muy bonito, ¿eh? Oye. Por dentro está apañado. Es como el estilo de Velvet. Así... Sí, sí, así. ¿Verdad? Lo que es el hall, ¿eh? Sí, sí, el hall. Porque luego dicen que subes para arriba y aquello ya es un sin Dios terrible. Pero dicen que el hall engaña. Ropa tendida en el pasillo. Sí, pero el hall engaña. Bueno. Vale. Hay varios hoteles similares por la zona. Porque se ve que se construyeron todos en la misma época, cuando Los Ángeles estaba creciendo mucho. Que Los Ángeles ha tenido mucha importancia. Acuérdate de ese equipo capitanado por Maggie Johnson. Hombre, qué grande. Los lacquers. Los lacquers, los lacquers. Nada que ver con los clippers, que eso es una castaña. Eso es otro tema. Entonces, ya digo, durante los años 40 fue un sitio elegante. ¿Vale? Está situado en una zona que se llama... El barrio se llama Skid Row. Es bastante conocido el barrio Skid Row en Los Ángeles para mal. ¿Vale? Yo es que Los Ángeles, eso es... Claro, yo... Beverly Hills. Pues mira, te voy a contar. Alrededor de los años 1950, alrededor de 10.000 vagabundos vivían en el barrio de Skid Row. Ostras. Estamos hablando de mucho vagabundo. Pero fíjate que indicas algo que creo que es inexacto, Manu. Permíteme que te corrija. Porque vagabundo no puede vivir en un sitio. Bueno, dormían en la calle. Claro. Porque si es un vagabundo. Esto viene de la palabra vagamundo. Vagamundo. Que va por el mundo. Va vagando, pero se pararon allí. Soy un vagabundo. Va, te va. De Bertinos Borne. Bertinos Borne. Siempre sale Bertinos Borne. Siempre sale. Siempre sale. Es que el misterio de Bertinos Borne... Es un referente. ...están... Vamos. De hecho, Bertinos Borne ha hecho el amor al misterio. Sí, ¿no? Le ha hecho el amor. No debí enamorarme de tu madre. Se llama el último disco. ¿Lo sabías? O yo debí enamorarme de tu madre. Exacto. Yo debí enamorarme de tu madre. Claro, claro. Porque él le tira dos trastos a la hija. Qué crack. Qué crack. Vale, vale. Entonces, vamos a... Seguimos. El hotel se renovó un poco en el año 2007, cuando ya fue adquirido por unos nuevos dueños. Qué bueno. En el 2011, el hotel cambió su nombre una parte. Una parte la dividió, porque como tenía tan mala fama, dijeron... Como teníamos dos entradas, una de las dos entradas le ponemos otro nombre. Muy bien. Y las habitaciones del primer piso, como que son de otra movida. La gestión a otra persona, que es un borracho. Y le llamaron Stay on Main, que es un nombre muy bien. ¿De Stay on Main? Stay. Stay on Main. Ah, está ahí. Está en el epistémico. Stay. Stay on Main. Ok, ok. ¿Vale? Ok. El sitio web se llama decezilhotel.com, si alguien quiere... Está en activo, por lo que intuyo, ¿no? Sí, sí, está en activo. Madre mía. Pues si vas a Los Ángeles, ya sabes. Bien. En el 2014 fue vendido a un hotelero de Nueva York, que se llama Richard Bourne, por 30 millones. 30 millones no es moco de pavo, ¿eh? No, no. Para un sitio así. El caso Bourne. El caso Bourne. Y bueno, es un tío de Nueva York que lo adquirió, ¿vale? Poco más. También afirmó que la compañía tenía planeado renovar por completo el interior. Lo que hacen todos. Exacto, pero no. No se renueva nada. Como lo de Mestalla. Lo vas dejando. El Antique No Mestalla y el No Antique Mestalla, que están los dos ya. Bien. En febrero del 2017, el Ayuntamiento de Los Ángeles votó para que fuera considerado un monumento histórico y cultural. Que dice, poca cosa tenéis. Claro, no tienen tanta historia con nosotros. Eso sí. Eso sí. No hay un miguelete, no hay una tacita de plata, ¿no? Claro. Dicen, pues, el hotel ese. Claro. Vale. Te voy a contar el primer caso famoso, para mal, del hotel. Es el caso de la Dalia Negra. ¿Esto me suena? Es famoso. Sí. Hay una película. Ah, vale. Pues será por esto. Vale, vale. El caso de la Dalia Negra se desarrolló en los años 40 en Hollywood, ¿vale? Ya sabes, la ciudad de las estrellas, el glamour, los 40 principales. Del 40 al 1. Del 40 al 1. Los sábados, ¿eh? Eso lo hace este hombre que no envejece, ¿eh? ¿Cómo se llama? Tony Aguilar. Tony Aguilar. Sí, pero ese hombre... Está ahí forever. Te digo una cosa. Del 40 al 1 tarda más que si fueran tiempo real, ¿no? O sea, se tira toda la mañana del sábado y empalma el domingo. Toda la mañana. ¿Él está siempre ahí? Sí, del 40 al 1. Claro, es que son 40, ¿eh? Pero bueno, pero... 40 discazos. Discazos, tú eres el pedazo que mantienes. Ya, pero en el 1 no puede estar Rosalía tantas semanas. Ya, pero bueno, él le hace lo que quiere porque para eso lleva tantos años ahí. Eso sí. En fin, a lo que vamos. Él como si meta a su sobrino ahí en la lista. Claro, puede meter a quien quiera, que para eso es Tony Aguilar. Joder, es que estamos hablando de Tony Aguilar. Es que es Tony Aguilar. El protagonista de este caso, de la Dalia Negra, es Elizabeth Short. Una mujer muy bella, de pelo moreno, rizado y ojos muy claros. Pese a que tiene una belleza arrebatadora, nunca acaba de conseguir triunfar en el cine. ¿Caucásica? ¿Caucásica? Sería... Morena, ojos claros. Ah, ojos claros, morena. ¿Morena de ojos claros? Sí, sí, sí. Megan Fox, a lo mejor. Megan Fox. Megan Fox. Ella quería ser... Conocida por Transformers. Exacto. Tampoco su carrera, pero mira, Sancho de Oro. Esta no conseguía, no conseguía triunfar. Entonces lo que hacía era que trabajaba de camarera, lo típica historia de Hollywood. Sí, sí, sí. ¿No? Estás trabajando los ángeles de camarera, un sueño. Buscando un sueño, ¿no? Claro. Ella, pues no tenía dinero. Entonces lo que hacía era que se alojaba en hostales, hoteles de mala muerte. Entonces, a que no sabes en qué hotel acabó. En el Hotel Cecil. En el Cecil. Acabó ahí. Podemos decir que el sal deseado, el deseado salto que quería Elizabeth a la fama, no se produjo nunca. Nunca llegó. Nunca llegó. El día 15 de enero de 1947, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Elizabeth. El cadáver se encontraba en un descampado del distrito de Leimer Park. Había sido violentamente mutilado hasta el punto de que la habían partido por la mitad. Pero en el sentido literal, ¿no? Literal. En dos trozos, como los magos. De hecho, le habían desfigurado la cara totalmente. Era tal el estado en el que se encontraba que un testigo que vio el cadáver por primera vez no llamó a la policía porque pensaba que era un maniquí roto. Ostras. En el descampado. El típico maniquí que te pega un susto, ¿no? Pero luego dices, ah, es un muñeco. Pues no era un muñeco. Vale. Era Elizabeth, la Dalia Negra. Aquí tenemos una imagen de la noticia cuando se publicó. Esa es ella, cuando encontraron. Vale. Sí que parece un maniquí, ¿eh? Sí. O sea, antes de ser asesinada ya aparecía un maniquí. Por eso igual el hombre se... Claro, dijo, coño, qué perfección de pelo, ¿no? Claro. Esto no es normal. Te preguntarás quién fue el crimen. ¿Quién puedo cometer? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hace, no? Como el programa es... ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se hace? Hoy vamos a mutilar. Hoy vamos a ver cómo se mutila un cadáver. Bien. La lista de sospechosos fue muy larga. Muy larguísima. ¿Por qué? Porque se sospechó de un comerciante, que ella había tenido contacto unos días antes. Se sospechó de alguien que la había encontrado andando solo por la calle y que le había ofrecido llevarla a casa y que al parecer la dejó en la puerta del hotel Cécil. Entonces decían, a ver si no la dejó en el hotel y lo que hizo fue marcarla. A ver si la dejó en piezas, ¿no? Exacto. Entonces, esa misma noche cuando el recepcionista del hotel aseguró haberla visto salir por última vez con este señor y tal. Bien. El nombre que se le da al caso se lo debemos a los medios de la época. Porque le llamaron la Dalia Negra que dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Es que no sé si lo que es una Dalia. La Dalia es una flor. Es una flor. ¿Por qué se le llamó así? Sí, porque hay una película en la que una chica desaparece y acaba siendo asesinada en iguales circunstancias y la película se llamaba La Dalia Azul. Pero como esta chica siempre iba vestida de negro, a ella le llamaron La Dalia Negra. ¿Qué te parece? Muy bien. Todo encaja, ¿eh? Sí. En Estados Unidos todo es más cuidado. Sí. Hasta los asesinatos está más cuidado. Más que no estaba de moda Robocop. El Robocop negro. Es que... No, pero me gusta que a los casos le pongan este nombre tan poético. Claro, porque eso viste. La Gürtel. Eso viste. ¿Qué es eso? Nada. El caso. La Dalia Negra. La Dalia Negra. Tú sabes que una película de eso se va a hacer. Hombre. Con ese título. Con ese título tú ya sabes. Tú estás apostando a caballo ganador. Mano, tú sabes que eso va a salir tarde o temprano por algún lado. Lo sabes. Eso te lo van a comprar. Bueno, lo que se sabe es que solamente podía haber hecho algo así, una mutilación así, un profesional. ¿De la mutilación? Sí, luego de la medicina. Ah, bueno, claro. Porque dicen que... No hay una FP de mutilación, ¿no? No, no hay una FP. Bueno, eso hay un grado medio que es de... Sarcutero. No, de maquillar cadáveres. Sí, sí, sí. Pero claro, nunca llegas a mutilar. Mutilar es más adelante. Es carrera ya. Bien. Al parecer lo que le habían hecho... Esto me flipa. Eso, partir de alguien por la mitad, tiene nombre. Ah, sí. En la medicina. Ah, sí. Se llama una hemicorporectomía. Hemicorporectomía. Ostras. Hemi de hemisferio. Hemi de hemisferio, claro, partes en dos. Partes por dos hemisferios, ¿no? Hemi de hemisferio norte y hemisferio sur, en este caso. Hemi de hemisferio sur, en este caso. Tienen todo picos. Como el youtuber ese que ha tirado una maquinilla a afeitar y le dio a una señora... Ese es un gilipuercas. Vamos a entrar ahí. Bien. Entonces, ¿cómo está la vida? Eso. Y Emi... Pero vamos a ver, Manu. Para partir a una persona por la mitad, a no ser que seas un mago, lo tienes muy complicado, ¿no? Porque eso... Claro, no. Lo tienes que hacer en un sitio, supongo, con material y toda la pesca. Con material. Tú no puedes ir ahí a partir a una persona por la mitad. Imposible. Imposible. Claro, porque sí que es verdad que alguna noche nos han dicho que te rajo por la mitad. Que te parto por la mitad. Que te parto por la mitad. Pero eso no ha llegado a hablar. No ha llegado a producirse. Claro. Es una forma. Es un saludo cordial. Claro. En una puerta de una discoteca. Claro, que te parto por la mitad. Que dice el seguridad a lo mejor. Mira, que como vas a entrar, te parto por la mitad. Claro. Es una cosa que no llega... No va. No es una hiperectomía de estas. No. Eso cae en aguas de borraja. Te hago una hemiperectomía. Madre mía. Entonces, aquí viene la resolución del caso. Ojo al dato. En el año 1999... O sea, ya había llovido, ¿eh? Ostras. Pero eso fue hace cuatro días. Un policía llamado Steve Houdel estaba echando un vistazo a las pertenencias de su padre, George, que había fallecido poco antes. Se encontró con algo que lo dejó helado. Dos fotografías de una mujer que se parecía muchísimo a la Dalia Negra. En las pertenencias de su padre, ¿eh? Después recordó que su padre había pasado por la escuela médica durante los años 30. Que la escritura de las cartas que el asesino había enviado a la prensa y a la policía tenía una letra que se parecía alarmantemente a la de su padre. Y que su hija le había denunciado por abusos sexuales. Vamos, que el padre... El padre era... Tenía toda la... No, a ver, no nos precipitemos porque aquí y en Estados Unidos, a no ser que seas... Todo el mundo es inocente. Hasta que se haya muestro el contrario. Pero lo de las fotos, mosquea. Mal, mal, mal. Mosquea. Mal. Y entonces, pues claro, este hombre ya está muerto. Estoy aprescrito, además. Y entonces ahí ha quedado. Bueno, pero el hijo puede cargar con la culpa. El propio hijo. Exacto. Por usted. Para adentro. Para encontrarlo. Pero yo no he hecho nada. Da igual. Bueno, pero he encontrado pruebas. Para adentro. Algo sabía. Para el que quiera saber más sobre este suceso, pues está la película. La Dalia Negra. Que es de Brian De Palma. Hombre. Es una muy buena película. Claro, Brian De Palma. La gente puede ver. Y luego en American Horror Story, no sé si has visto la serie. Esa me da mucho miedo. Es muy buena. En la primera temporada sale la Dalia Negra. Me da mucho miedo. Pues uno de los personajes que se aparece en la casa, tiene la cara rajada así por la mitad y es la Dalia Negra, que le habían rajado también la cara. ¿También la cara? Sí. ¿Le habían hecho la sonrisa del payaso? Sí. Entonces sale en la serie, en tres capítulos de la primera temporada. Pues si alguien... No, es que yo en esa serie, como tú comprenderás, con mi estado de nervios ahora mismo, que me puedes ahora mismo sacar con una paletina. Pues. Vamos. Yo te lo digo, la gente. Si lo queréis, ahí lo tenéis. Yo ahora mismo voy al baño y te hago el gotele. No te cabe un pelogamba por el culo. Más cosas que han pasado ahí. Ostras. Más cosas que han pasado ahí. Patric Suárez. El hotel de Cecil fue un hotel en el que se alojó durante mucho tiempo Richard Ramírez. Richard Ramírez es este señor de la foto. Señor, puede llamarlo de alguna manera. Tiene pinta de delincuente ya, ¿eh? Ojo, es un buen sujeto este, ¿eh? Sí. Era un buen sujeto, ya no está. Richard Ramírez fue uno de los asesinos más sanguinarios de la historia de los Estados Unidos. Fue acusado de más de una decena de asesinatos. Más de una decena es un dato muy laxo. Muy laxo. No, no. Además, te digo yo que más de una decena y de dos docenas, yo creo. Claro, es que... Varios intentos, porque no todas las veces le salía bien. Claro. Nueve violaciones y ataques contra menores y dos secuestros de niños. O sea, este era un sujeto deleznable. Lo tiene todo. Lo tiene todo. El estado de California lo condenó a la pena de muerte. Lo tiene todo, papi. Lo tiene todo, papi. Bien, lo condenó a la pena de muerte y estuvo en el corredor de la muerte hasta el 2013, donde murió de una insuficiencia hepática. Pero... Lo reventaron. Exacto. Esta es la foto que te he enseñado. Sí, sí. Mira, mira, que se pintó ahí lo de Satán en la mano. Claro, se ha hecho en la mano, en lo que es la palma. Esto es el juicio, ¿eh? Es el juicio, ¿no? Claro, con eso pintado y decía... Tú no pusiste a un juicio así. Y decía viva Satán en el juicio. Es que tú te crees que eso es normal, Manu, ir a un juicio de esas maneras? Pues mira, te voy a contar. Con una cosa ahí de anticristo. Pues te voy a contar. Este sujeto, ¿dónde crees que estuvo hospedado durante mucho tiempo? Lo condenaron por sedición también, ¿eh? Por sedición. Me tiraron todo el paquete que pudieron. Todo, todo. Él te había hecho de todo. Este ha hecho de todo. De todo. Vamos. Copiar CDs, todo, todo. Había hecho todo. ¿Dónde crees que estuvo hospedado durante mucho tiempo? Hombre, pues me imagino que en el Hotel Cécil. En el Hotel Cécil. Claro. En los años 80. ¿Por qué? Porque como el barrio allí de Apoli no se atrevía a entrar, porque es el barrio de Skid Row, que no se atrevían, las habitaciones eran baratas y tal, él decía, bueno, pues yo he hecho allí la noche. ¿Y el tío de allí tan tranquilo, teniendo a ese sujeto durmiendo en su hotel? Espérate. El hotel le permitía tranquilamente entrar desnudo tras tirar su ropa ensangrentada a la basura del hotel. Y nadie decía nada. ¿Qué decía? ¿Que venía del paintball de Javea? No sé. Me voy a echar la tarde. Esto era el Cécil. La base de operaciones de un asesino en serie. Además, se hospedaba en las habitaciones de arriba, en los últimos pisos. Según dicen en el Cécil. ¿Para huir en helicóptero? No, verás. Según dicen, cuanto más arriba, peor. A medida que va subiendo, va empeorando el asunto. Hostia. Sí. Eso lo decía la gente que se había hospedado allí. Madre mía. Claro, porque tienes más tiempo para, o sea, para perseguirte hay más tiempo, más rato. No sé. Y porque, según dicen, también era más barata. O sea, las habitaciones, cuanto más arriba, más barato. Claro. Entonces, claro, toda esta peña iba a lo barato. A lo baraten. Y ahí está. Para el que quiera saber más sobre este señor, sobre Richard Ramírez, hay un documental también en Netflix que se llama Night Stalker, que era el nombre que le daban a él. Porque iba por las noches en California y a la gente durmiendo los mataba. Ese, bueno, pero tirotez bandi. El acechador nocturno. Tirotez bandi, sí. Sí, sí. Pero este llamas en plan que comete todos los delitos, ¿no? Ha ido sin casco, en moto, en fin. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. No se pone el cinturón. No lleva la mascarilla. Como María Teresa Campos en lo de la Campos Móvil, que han dicho que no llevaba bien puesto el cinturón. Pues está igual. ¿Estás comparando a Richard Ramírez con María Teresa Campos? Bueno, a ver. Seguro que María Teresa ha devuelto las películas de Bioclub sin rebobinar. Algo habrá hecho, hombre. Bueno, en Netflix, para que lo quieran pillar, ahí lo tiene. Mola mucho, por cierto, la forma en que se detuvo a Richard Ramírez. En el documental sale y es muy guapo, ¿eh? Sí. Sí, porque ya él se fue a ver a su hermano y ya en toda la prensa y tal ya se sabía que era él. Entonces se publicó todo y entonces él cuando llegó a Los Ángeles de nuevo se encontró que estaba en todos los kioscos su cara en las portadas. Entonces se subió a un autobús intentando salir de allí. Los del autobús todos lo reconocieron. Se bajó del autobús, fue corriendo por la calle hasta que llegó a un barrio conflictivo. Y en el barrio la peña sabía que era él. Entonces la gente salió de las casas con palos. A reventarlo. A reventarlo. Entonces, porque llegó la policía, si no, lo revientan. Sí, sí, es muy curioso. De hecho, en la detención de él se le ve con la cabeza totalmente vendada porque hubo uno que la atizaba con un palo, pero bien, ¿eh? Que dices, muy bien, ¿eh? Y ahí la gente actuó. Bueno, a ver, es que al final no abogamos por la violencia, pero bueno, a ver, si no había otra manera de pararlo, ¿era él o el otro? A ver, pues a por él. A por él, ya está. Otro caso, Jack Unterweger. Bueno, mira qué cara tiene Jack Unterweger. Parece un actor también, ¿no? También un actor, ¿eh? También tiene cara así como de vendedor de algo, ¿no? Sí, sí, sí. De enciclopedia o algo. De coches, ¿no? Sí, puede ser. Ponle un sombrero mexicano, un sombrero tejano. Y ahí lo tienes. Y ahí lo tienes vendiendo coches. Sí, la de detrás tiene un pelo y así un poco más ya moderno. La de la foto, mira, tiene un pelo así. Ah, vale, es que esa no la veía yo. Este es otro sujeto vomitivo. Ah, vale. Este es un austriaco, un austriaco, que también mató a 12 prostitutas en los 70. Este es un sujeto terrible. Fue condenado a prisión. Estuvo en la prisión durante mucho tiempo. Y en la prisión escribía poemas y obras, porque él era un literato. Entonces mucha gente decía, esto es porque se ha curado. Claro. Eso está escrito. Esto es maravilloso lo que escribe. Este es un ser. Esto es porque se ha... Vamos a darle un premio incluso, ¿no? Claro, esto es porque se ha curado, tal. Entonces él salió y siguió matando. Claro. Le gustaba al escribir, pero le gustaba más el matar. Claro. ¿Dónde fue? A Los Ángeles. A los hotel. Fue a Los Ángeles porque dijo, bueno, voy a ir allí a ver que se cuece. Aquí ha habido gente que ya ha hecho lo mismo, ¿no? Estuvo trabajando para una revista, pero como escribía también, pues dijeron, coño, porque tenía que estaría trabajando en una revista. Y mató a otras tres prostitutas, Shannon Exley, Irene Rodríguez y Sherry Ann Long. Todas fueron asesinadas en el hotel Cécil. Estas fueron asesinadas en la propia habitación. No es como el otro que se hospedaba y luego... No, no. Este ya mataba allí. Mataba in situ. In situ. Entonces, ya digo, ahí ya fue nuevamente detenido y esta vez ya a cadena perpetua. Y ahí dijeron, aunque escribas mucho ya no nos vamos a fiar. Es un poco como Uriel Jonquera, ¿no? No escribas más. No escribas cuentos. Te soltamos, pero no escribas más. No escribas más. Por la gloria de tu padre. Y lo que hizo este fue ahorcarse en la celda. Muy bien. No tuvo insuficiencia hepática como el otro. Sí, si te fijas acaban todos maniquís. Acaban todos muñeco. Y bueno, se cree que eligió el Cécil porque se ve que era fan del otro. Ah, claro. Es que allí había como una competición también un poco, ¿no? Claro. Insana. La gente ya dice, yo voy al hotel ese. El hotel ese. No se puede tener envidia sana de un asesino. Pues hay gente que... Envidia insana. Envidia insana. Completamente. Y luego otro caso muy famoso fue el caso de Glody Osgood, que fue otra de las víctimas famosas del hotel. Era una telefonista recién jubilada que era conocida como Piggy on Glody porque lo que hacía era darle de comer a las palomas. Ah, mira. En una zona de allí de un parque que había por ahí cerca. Lo que aquí no sería un mote, porque eso no sería un mote. Sería la persona que ponía de comer a las palomas. Allí es Piggy on. Piggy on Glody. Vamos, parece que juegan Los Ángeles Lakers. Piggy on. Piggy on. Piggy on para Scottie Pippen. Piggy on toca. Piggy on. Contraataque. Pues bueno, también su cadáver fue encontrado brutalmente destruido. Sí. ¿Dónde? En el Hotel Cecil. Vale. Me voy a apuntar a Hotel Cecil porque creo que va a salir más veces. Si no, apúntalo porque como ves, no, este es el capítulo centrado en la historia de Hotel Cecil. Vamos. ¿Hay algún Hotel Cecil en España, Manu? Tenemos esa documentación. No, no es cadena. No es cadena. No es cadena, ¿no? Es único. Imagínate. No han querido ampliar porque no quieren llevar la muerte al mundo. Al resto del mundo, ¿no? Sería como una epidemia. Sería peor que el COVID. Manda más gente al hotel que… Buah, esto no está… es una desgracia. No se puede, ¿no? Esto ha matado más gente que la heroína en los 90. Este hotel… Este hotel no lo queremos nosotros aquí, ¿eh? No, no, no. Joder. La policía solo encontró para el asesinato de Godi a un sospechoso que era un joven de unos 30 años que fue visto por los alrededores de la estación donde la extelefonista daba de comer a las palomas. Llevaba la ropa manchada de sangre. Fue detenido, pero por falta de pruebas al final se libró. Dijeron que el joven tenía la menstruación. Exacto. Y se libró. Se libró. Se agraba la nariz. Me salga mucho la nariz. Y llevo esto aquí manchado. Ah, pues bueno, no pasa nada. Es suya, es suya. Váyase usted con el señor este que asesina a prostitutas, que escribe muy bien. Váyanse todos juntos. Y hacer un comentario de esto. Suban ahí al hotel, que ahí se está muy bien. Pero puede ser, Manu, ya hemos hecho mucho misterio. ¿Puede ser que ese hotel concentrase energías negativas y se focalizaran en personas para cometer esa serie de asesinatos? Pues no lo sé. No lo sé. La verdad. Está ahí fuera. Está ahí fuera. Eso ya lo decía Malder. Claro, claro. Fox Malder. Que es una frase un poco como diciendo, búscala tú, que yo no voy a ir, ¿no? Yo no voy a ir. Yo estoy aquí calentico. Yo no voy a ir. Está ahí fuera. Mira a ver, mira a ver. Mira a ver si la encuentras. Mira a ver lo que te encuentras por ahí. Aparte de estos casos, el hotel también tiene múltiples suicidios. Pero múltiples, ¿eh? En el año 31 fue el primero. Con veneno. Un tío se tomó veneno. Ostras. En la habitación. Qué forma de suicidio. Y fuera. Otro. Una chica que era una joven, Julia Moore, saltó de la habitación desde el octavo piso a la calle. Pero ¿por qué la estarían persiguiendo? Pues no lo sé. Ese mismo año, Pauline Oton se arrojó desde otra planta. El mismo año, ¿eh? Desde el de este caso. Pero ¿no se dan cuenta que ese hotel no iba a...? Se moría más gente que entraba. ¿Ya? Es que no ganaban dinero, mano. No, no le salía cuenta. Si entras aquí, que sepas que lo más seguro es que te mueras. Te mueras. Y tal gente dice, ya no es un periodo. Pero sale barato. Digo, bueno, ahí valora. Si a lo mejor ahí enfrente, por 10 euros más, no te mueres, pues tú pon en una balanza a la movida y ya eliges lo que tú... Claro. Claro, la gente tiene que saber elegir. Sí, sí, sí. Eso se dan las llaves de la habitación y se le da toda la información, los sitios de interés y también se le avisa, se le ponen preaviso. Oye, mira, aquí lo más seguro es que te mueras en, no sé, en un breve periodo de tiempo. Se les dan las llaves de la habitación y los papeles de la herencia, ¿no? Tome esto, por si nosotros se lo formalizamos. Hacemos el check-in y nos dice cómo... Claro. Este hotel, este hotel, no. Este hotel no. No tiene sentido. Pues muy barato que salga, ¿eh? Hombre. Yo no lo acabo de ver. Yo no entraría, vamos. Pero bueno. Yo prefiero hacer un Airbnb. Yo también, yo también. Que también me llevo sustos, ¿eh? Te puedes quedar en casa de Richard Ramírez, pero por lo menos ya está solo él. Claro, claro. No está él, el otro... Claro, nada. Claro, es que ahí no... Puedes evitar la muerte. Esto no puede ser. En el documental de Netflix, que trata sobre la desaparición, de la que hablaremos la semana que viene, aparece Amy Price, que a mí es una de las personas que más me flipa dentro de ese documental. Al que no lo haya visto, ve el documental y suscribíos. Y comentar el documental y el podcast. Y aquí. Y el podcast, claro. Pues Amy Price fue la directora del hotel del año 2007 al 2017. Para ser directora de estos 10 años... Hombre, se abría idiomas. Pero esto tiene jarana, ¿eh? Bueno, te digo yo. Tiene más explicaciones con la policía que con tu familia, ¿no? Ahí no descansas, día y noche, ¿eh? Estás todo el día, te llaman, que has matado casi a otro. Oye, sí, otro que se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado, mira, deja esto perdido. Pues bien, ella cuenta que en sus 10 años hubo 80 muertes violentas. O sea, sales a 8 al año, casi uno al mes. Como si estuvieran en guerra. Totalmente. Los pisos impares, ¿no? Contra los pares. Sí, sí. Es una guerra. Una guerra total. 80. 80. Dice que el día que ella entró en el hotel... Que yo entro en el hotel y yo me piro, ya salía. Hombre, ese es el mismo día. Dice que dio un paseo por las habitaciones y tal con uno de los de mantenimiento. Y el de mantenimiento le decía, mira, aquí se suicidó uno. Mira, en la de enfrente mataron a otro. Y le iba diciendo todas. En todas las habitaciones. El de mantenimiento también. Tela, ¿eh? El de mantenimiento. Bueno, todo igual, en mantenimiento. Arrégleme la tele. Pues así se va a mostrar morir. Señora, ¿qué quiere ver? Se ha atascado la ducha. Bueno, eh. No se duche hoy. No se duche hoy. ¿Por qué? Bueno, bueno, ya... Tírese... Luego lo sabrá. Tírese por la ventana. Que aquí es tradición. Que no va la antena, pum. Fuera. Vale, otro. Venga, la verdad está ahí fuera. Fuera. En fin, pues hasta aquí el primer capítulo de este doble... De este doble... Doble episodio. Doble episodio. La semana que viene, para crear un poquito así el cebito, ¿eh? La semana que viene vamos a ver el caso ya de Lisa Lamb en este hotel del que hemos hablado ahora. Es un caso reciente de la desaparición de esta chica que te he dicho de Canadá que se alojó en el hotel porque hacía un viaje ella sola y se alojó. Veremos cómo acabó el asunto. Que la gente, si ha visto el documental, ya lo sabrá. Y vamos a ver el famoso vídeo. ¿Estás preparado tú para ese vídeo, no? Yo lo vídeo, ya sabes cómo lo veo, ¿no? Este vídeo es duro, ¿eh? Con el culo más apretado que el hormigón armado. Es muy duro este vídeo, ¿eh? Es durísimo, ¿no? Es durísimo. Bueno, pues lo veremos. Lo veremos aquí. Lo vamos a comentar, ¿eh? En el propio podcast. El vídeo. Los cuatro minutos que dura el vídeo. Cuatro minutos, ¿eh? Cuatro minutos de culo apretado, ¿eh? De terror. Tú no cagas duro ya hasta Pascua. Nada, nada. Entonces, vamos a verlo. Va a ser de Fortasec. Vamos a verlo la semana que viene. Así que suscribíos para que os avisemos del nuevo capítulo. Y nada, seguidnos por las redes sociales. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Visita del Hotel Cecil. Visite nuestro hotel. Votá. Tranquiliti base here. Vehicle has landed. Votá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.